En desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para avanzar en la inmunización de la comunidad, se viene garantizando la aplicación de los biológicos en los puntos habilitados por las unidades de salud de los hospitales Civil y La Rosa, Centros de Salud Lorenzo de Aldán y Tamasagra que funcionan en instituciones educativas. Bueno, el día domingo vacunamos un total de 108 personas y el día lunes un total de 80 personas vacunadas entre Pfizer y Sinovac, primeras y segundas dosis. Generalmente estamos en un promedio de 190 y 200 personas vacunadas diariamente. Sí, la verdad pues la comunidad asiste puntualmente, asiste a la vacunación, pues nos manifiestan que es un punto a favor pues tanto para ellos como para nosotros porque la vacunación pues está de todos los días, ellos pueden asistir, hay personas pues que dicen que trabajan y por sus diferentes actividades se les facilita mucho más también en fin de semana, entonces la comunidad ha respondido bien y asiste pues a la vacunación de acuerdo pues a su etapa y a la dosis que les corresponde. Adoptar nuevas estrategias permite generar mayor respuesta de la comunidad en desarrollo de procesos de vacunación contra el COVID-19. Se ve un poco disminuido, se vacuna un número menor de personas, pero sin embargo es un número significativo porque igual ya va pasando esta etapa y la población como que va disminuyendo en cuanto a primeras dosis. Sí disminuyó un poco, pero sí se vacuna un número significativo de personas. En este momento estamos con la etapa 3, pues incluyendo pues a las personas que nos han vacunado de las anteriores etapas, pero estamos con la habilitación de la etapa 3. En desarrollo de la etapa 3 de la fase 1 que prioriza a los adultos mayores de 50 a 59 años de edad sin agendamiento previo y libre demanda y de igual forma los adolescentes de 16 a 49 años de edad con enfermedades de alto costo.